Hola y bienvenidos a receta cubana, hoy vamos a preparar una receta con sólo tres ingredientes así que si estás buscando cómo hacer una receta súper fácil, rápida, deliciosa y con sólo tres ingredientes esta será perfecta para ti, quédate conmigo hasta el final porque además de rica es una receta sin harina, sin horno, sin azúcar, toda una maravilla, bien entonces comencemos, ya yo estaba preparando los huevos que son el primer ingrediente de esta receta, lo que haremos con ellos será batirlos a velocidad alta hasta que doblen su volumen, se vuelvan blanquecinos y muy muy espumosos, recuerden que esta receta sólo lleva tres ingredientes y ninguno de ellos es harina, por tanto este paso es el más importante para lograr que nuestro postre tenga una textura perfecta, los huevos deberán estar a temperatura ambiente para que este paso los realices sin dificultad, esta vez usé un total de cuatro huevos porque es la cantidad más adecuada para mi molde, pero puedes usar menos cantidad o más según el tamaño del molde que vas a usar, lo mismo sucede con los dos restantes ingredientes que son la mantequilla y el chocolate, este ya viene endulzado porque recuerden que no vamos a añadir azúcar extra, no obstante te cuento dos cositas, una si quieres que quede más dulce agrega una o dos cucharadas de azúcar, es opcional y a tu gusto y la segunda es que si te gustaría que hiciera una receta similar con azúcar en vez de mantequilla déjamelo saber en los comentarios y será la próxima que publique, al final de este vídeo le voy a dejar todas las cantidades de los ingredientes que he usado en diferentes unidades de medida para que utilicen la que le sea más fácil, ahora llevaré el chocolate y la mantequilla al microondas para derretir ambos ingredientes, es importante hacerlo en intervalos de 30 segundos, removemos y repetimos hasta que esté todo derretido y bien mezclado, también puedes derretir el chocolate directamente en el fuego, en una sartén o en una olla pero siempre a fuego lento, ahora quiero contarles algo, usé mantequilla esta vez porque en un vídeo anterior con Malia me había retado a preparar algo con los ingredientes que tenía en su casa y la mantequilla era uno de ellos, mermelada de guayaba, mantequilla, les había dicho que dejé otras ideas para publicarlas más adelante y esta es una de ellas, además verán que la textura y el sabor quedan deliciosos de esta forma, bien continuemos porque una vez que tengamos estos dos vasos listos lo que haremos será mezclarlos como lo haremos pues poco a poco y con movimientos envolventes para que la masa conserve toda esa espuma que le va a aportar esponjosidad, te estaré dejando al final las proporciones de estos tres ingredientes para que también puedes hacer este pastel en una taza una vez que tengamos los tres ingredientes bien mezclados vamos a verter todo en un molde, yo lo cocinaré en el microondas y estará listo en sólo unos minutos pero también puedes hacerlo en el horno y será mejor aún porque crecerá muchísimo por tanto va a rendir mucho más, colocamos este delicioso postre en el microondas a máxima potencia y cocinamos por 7 u 8 minutos, notarás que está listo porque apenas se cocine va a comenzar a bajar, de todos modos rectifica con la punta de un palillo un tenedor o un cuchillo lo que tengas a mano y si este sale limpio es que está perfecto, si lo preparas en el horno colócalo a 170 grados celsius durante 35 minutos, ahora bien con mucho cuidado de no quemarte retira el molde, no te preocupes con la apariencia recuerda que es un postre en microondas súper rápido y con sólo tres ingredientes, lo que más importa es el sabor y lo podremos disfrutar en sólo unos minutos, espera a ver el corte para que notes que quede perfecto, los amantes al chocolate lo amarán porque podemos añadir más chocolate por encima y quedará mejor aún, la textura es muy muy similar a la de los brownies, yo ya me estoy comiendo mi primer trozo y en casa todos lo amaron, espero que tú también hagas este pastel de chocolate rico, tierno y delicioso de tan sólo tres ingredientes hoy mismo o lo antes posible, desde aquí les mando un beso bien bien grande, nos vemos en el próximo vídeo, chau chau chau